¡Hola chicos! ¡Un momento! ¡Que me atacan los marcianos! Seguro que tú jugando con el ordenador eres un monstruo. ¿Cómo? ¿Que todavía no has elegido ordenador? ¿No? Pues te voy a enseñar dos que son los más vendidos, el Amstrad y el Sinclair. De todos modos, antes vamos a consultar con los expertos. Juan Carlos está a los mandos de un Sinclair y Alfonso a los de un Amstrad. Juan Carlos, ¿cómo marcha tu Sinclair? ¡Fantástico! ¡Mira que juego más al final! Bueno, ya sabes que además el Sinclair con cassette lo hay con unidad de disco. ¿Y tal, Alfonso? Yo con mi Amstrad. Me lo paso súper guay. Pues también puedes elegirlo con cassette o con unidad de disco, ¿verdad? Claro. Y todos llevan un monitor como este. Oh, eso de tener la tele es una suerte. Pero mi Sinclair tiene miles de juegos. Corre Caminos, Fernando Martín, James Bond... Anda, y el Amstrad también. Lo que pasa es que mi padre a veces me lo coge para trabajar. ¿Con cuál os quedáis, Amstrad o Sinclair? Para cualquier información, llamadme. Cómo las firmas de Sinatra... La tele web las firmas de schnitz